¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos, hermanos, a celebrar la Eucaristía de este domingo en este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Doy una particular bienvenida a los peregrinos de la familia Altamirano por quienes ofrecemos esta celebración para que Nuestra Madre de Guadalupe les alcance todo lo que piden con fe. Mi saludo se dirige también este día a todos los enfermos y ancianos que por su situación no pueden asistir a los templos, pero que gracias a los medios de comunicación comparten con nosotros esta Eucaristía desde sus casas. Para todos ellos, vaya nuestro saludo fraterno de todo el Cabildo de Guadalupe y nuestra solidaridad en sus penas y dificultades. Y ahora preparémonos para iniciar nuestra celebración con humildad y sencillez de corazón. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Gloria a Dios en el cielo! 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 Te bendecimos, te adoramos, le glorificamos, le damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios, Padre, dono poderoso, Señor y con un hijo, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Jeremías Durante el sitio de Jerusalén los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo es evidente que no busca el bienestar del pueblo sino su perdición respondió el rey Sedecías lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas lo echaron en el pozo del príncipe Melequías situado en el patio de la prisión en el pozo no había agua sino lodo y Jeremías quedó hundido en el lodo Ebed Melec el etíope oficial de palacio fue a ver al rey y le dijo Señor está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre entonces el rey ordenó a Ebed Melec toma treinta hombres contigo y saca del pozo Jeremías antes de que muera palabra de Dios Señor date prisa en ayudarme Señor date prisa en ayudarme esperen el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí y escucho mis plegarias Señor date prisa en ayudarme el charco seragoso y la fosa mortal me puso a salvo puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos Señor date prisa en ayudarme Él me puso en la boca en la boca un canto nuevo un himno a nuestro Dios muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor Señor date prisa en ayudarme a mí tu siervo pobre y desdichado no me dejes Señor en el olvido tú eres quien me ayuda y quien me salva no te tardes Dios mío Señor de la carta a los hebreos hermanos rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe dejemos todo lo que nos estorba librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante fija la mirada en Jesús autor y consumador de nuestra fe Él en vista del gozo que se le proponía aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado Palabra de Dios Aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya Aleluya Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Yo las conozco y ellas me siguen Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega Piensan acaso Que he venido a traer paz a la tierra De ningún modo No he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante De cinco que haya en una familia Estarán divididos Tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido El padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 valores y en criterios ajenos al Evangelio. Que nuestra fe nos confirme nuestra vida. Respondemos cantando. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda a sus hijos según las necesidades de cada uno. Respondemos a cada petición diciendo, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que el Papa Francisco y todos los obispos anuncien el Evangelio con alegría y la esperanza de la fe, sin temer a los prejuicios ni a las persecuciones. Oremos. Señor, escúchanos. Para que, con sensatez y prudencia, los miembros de la Iglesia, nos dejemos guiar por el Espíritu del Evangelio y seamos testigos fidedignos de lo que anunciamos con gozo. Oremos. Señor, escúchanos. Para que, movidos por el Espíritu del Señor, cada día sean más los que se comprometan a hacer el bien, a ayudar a los débiles y a consolar a los tristes. Oremos. Señor, escúchanos. Para que la mediación de Santa María de Guadalupe alcance para todos los miembros de la familia Altamirano toda clase de bendiciones. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el nuevo ciclo escolar que mañana inicia sea de mucho provecho para los niños y jóvenes y una oportunidad real para crecer en los conocimientos que ofrece la ciencia y madurar como ciudadanos que un día servirán a la sociedad. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Señor otorgue el descanso eterno a todos nuestros difuntos, especialmente a Cristian Rogelio Benítez Ventancur y a Ofelia Lira Ortega. Oremos. Señor, escúchanos. Dios nuestro, que con la luz de tu Hijo nos revelas la actitud de muchos corazones, escucha nuestras plegarias y no permitas que la humanidad rechace de nuevo la verdad y la gracia, sino que sepa descubrir los momentos que estamos viviendo para alcanzar así la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Amor y esperanza. Caminamos dando gracias. Todos juntos, como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrendad en gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar De los frutos de la tierra te venimos a ofrecer Tu Señor danos tu cuerpo y alimentanos con él Presentamos pan y vino, ofrendad en gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar Ofrecimos todos juntos nuestras vidas al Señor Los trabajos y dolores, la alegría y el amor Presentamos pan y vino, ofrendad en gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar Vino y pan hoy te ofrecimos, pronto se convertirán En el cuerpo y en la sangre, fuente de amor y de paz Presentamos pan y vino, ofrendad en gratitud Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar Oremos hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te presentamos para esta Eucaristía A fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado Podamos recibir de ti tu misma vida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues quisiste reunir de nuevo Por la sangre de tu hijo Y la acción del Espíritu Santo A los hijos dispersos por el pecado Y de este modo tu iglesia Unificada a imagen de la unidad trinitaria Aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Para alabanza de tu sabiduría infinita Por eso unidos a los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Bendito el que viene O sea Guzana Guzana scope Guzana 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 en el cielo 버� BESTAD Bendito el que viene Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Esta mañana el Papa Francisco expresaba que nuestra fe es el sí, nuestra respuesta filial de amor a nuestro Padre Dios. Que sea nuestra oración una expresión de nuestra fe con espíritu filial. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! ¡Gaminamos en Cristo! ¡Firmes en la fe! ¡Firmes en la fe! ¡Firmes en la fe! ¡Firmes en la fe! ¡Gaminamos en Cristo nuestro amigo! ¡Nuestro Señor! ¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! ¡Gaminamos en Cristo! ¡Firmes en la fe! Amén. Oh, Cristo, nuestro hermano, oh, Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo. Firmes en la fe, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Amén. 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 Oremos Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento Transformanos Señor a imagen de tu Hijo Para que participamos también de las glorias en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos míos, el Venerable Cabildo de la Basílica de Guadalupe Siempre tiene la preocupación de una formación profunda, sobre todo en el evento guadalupano Así que los invitamos siempre para que estén atentos de estas clases sobre la Virgen de Guadalupe Que se imparten en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Así mismo las clases que se imparten en la Escuela de Pastoral Visiten nuestras páginas web Ahí de la Basílica de Guadalupe, del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos Van a tener muchísima información Y también para todos ustedes, los que me estén escuchando a través de la televisión, la radio, el internet Sepan que también aquí tenemos un museo El museo más importante sobre la Virgen de Guadalupe Con obras verdaderamente extraordinarias Atrás de la antigua Basílica de Guadalupe En unos minutos a las 10 de la mañana Abre el museo de su Basílica De esta Basílica Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe Ojalá que vean los aviseros Ahí se encuentra la información Para que ustedes asistan a todos estos eventos de formación Que Dios los bendiga mucho El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que pasen todos un feliz domingo En compañía de su familia Toda luz de nuestra Madre, 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 Madre ¡Suscríbete al canal!